Eso es lo que decía y ya lo he dicho en otras oportunidades, que tenemos que rever esto, porque cada vez la brecha se viene agrandando más. En la gestión de la cual fui parte, en la gestión de Unión por Córdoba, cuando estaba Nelson y Périco, cada vez que se aumentaba, se aumentaba la planta permanente. Nunca se aumentó, por más que existiera la fórmula salarial, nunca se aumentó a la planta política. En este caso, en esta gestión, cada vez que se aumenta a los permanentes, a los jornalizados y a los contratados, también se le aumenta a los funcionarios. ¿Qué pasa? Esto lo tratamos sobre tablas hoy. Cuando miro el básico, por ejemplo, un director cobra casi 104 mil pesos. En agosto va a cobrar eso, 104 mil pesos. Un categoría 24, que es la máxima categoría, va a estar cobrando alrededor de 39 mil 355 pesos. En noviembre, con esos cinco que van a ir cobrando en septiembre, octubre y noviembre, en noviembre, un director político va a cobrar 120 mil pesos. Un categoría 24 va a cobrar 43. Lo que digo es que hay ya de por sí, en agosto, 64 mil 358 pesos de diferencia. Y en noviembre ya hay 76 mil pesos de diferencia entre un director y un categoría 24. O sea, que en el lapso de tres meses ya está teniendo una diferencia de 12 mil pesos. Me parece que si esto sigue así, va a llegar un momento que realmente la brecha va a ser realmente más que importante. Porque hoy en día ya es importante. El empleo municipal que más cobra, cobra para agosto, para septiembre, perdón, por lo que dice acá, va a cobrar 39 mil 355. Un director cobra 104 mil pesos. Un secretario, 138 mil pesos. Bueno, la verdad que me parece que hoy en día nosotros acompañamos y aprobamos porque un aumento salarial para un personal permanente, un jornalizado, un contratado, es más que necesario. Todos sabemos la situación económica que se está viviendo, entonces es más que importante para ellos. Pero sí también digo que hay que rever para que no siga ocurriendo esto. El concejal oficialista Emiliano Ollanchuk dijo que la brecha con los empleados no es tanta porque esto tienen adicionales que no alcanzan a los funcionarios. Sí, creo que la concejal Ferrero ha omitido que este tratamiento, este incremento de la escala salarial lo hacemos con los sueldos básicos de los empleados municipales. Es decir, a ese sueldo le faltan los componentes que son los adicionales, los años de antigüedad. Y hay una fórmula, ella hacía referencia que la brecha se amplía mucho con los cargos políticos. Esto no es cierto porque hay una fórmula que ha sido aprobada por todo el Consejo Deliberante donde el sueldo del intendente se calcula multiplicando por 1,9 el mejor sueldo con los adicionales, con los años de antigüedad del empleado de la máxima categoría. Es decir, entonces la brecha es mucho menor. No es que hoy un empleado está cobrando lo que figura realmente en la planilla, porque estamos tratando y hablando de sueldos básicos. El empleado tiene adicionales, tiene años de antigüedad que todo eso le suman aportes extras. ¿No lo tiene la clase política o el funcionario político? Exactamente. En la clase política no existen adicionales, no existen años de antigüedad, no existe. No hay ningún adicional sobre los sueldos de la planta política como sí lo hay en los sueldos de los empleados. Entonces la brecha no es tanto. Creo que la consejera omitió ese dato que es importante y que con esto quiero desmentir que los sueldos, no hay una brecha grande entre los sueldos de los empleados como funcionarios políticos. También aludió al otorgamiento de la licencia al intendente Briner. Me ingresó una nota a este Consejo Deliberante solicitando autorización por parte de este cuerpo para ausentarse el intendente por unos días de nuestra ciudad, del 1 al 9 de septiembre. Si bien no supera el plazo establecido por carta orgánica para que se deleguen las funciones en el presidente del consejo, pero el ejecutivo ha decidido, el intendente ha decidido delegar sus funciones y el motivo de este pedido es estrictamente personal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!